Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Con la presencia del Intendente Municipal Matías Rapalini y parte de su equipo comenzó el programa Escuelas Abiertas en Verano. La Coordinadora Agustina Dardó y la Inspectora Jefa Distrital María Marta Vargas nos comentan acerca de las actividades programadas. Por su parte la Secretaría de Salud de Aixón Social estará presente durante la temporada con un tráiler sanitario coordinado por la enfermera Gladys Calderón y con la atención de diferentes profesionales de la salud. Estamos en el predio del Club Atlético dando apertura formal al programa Escuelas Abiertas en Verano. Estoy en compañía de la Coordinadora Distrital Agustina Dardó y bueno, como verán, ya todos los grupos empezaron a dispersarse y a organizarse con sus coordinadores. Y la idea de compartir este espacio al cual también han asistido autoridades municipales, el señor Intendente Municipal, la Secretaria de Gobierno, algunos directores de distintas direcciones o secretarías del municipio, el Consejo Escolar, por supuesto, y familias que acompañan a los chicos. Y todo para darle un marco justamente de inauguración a lo que es este programa que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, donde el objetivo central básicamente es generar en un espacio informal y descontracturado la continuidad de la escuela en el verano. No sólo garantizando el servicio alimentario escolar para aquellos niños y jóvenes que así asistieron en el ciclo lectivo, sino también fundamentalmente pensando y diseñando propuestas recreativas, deportivas, artísticas, educativas, básicamente, también acuáticas, para que los chicos puedan tener una oferta durante el verano distinta, donde el disfrute y la diversión sean los objetivos centrales. Bueno, buen día, feliz año. Bueno, hemos ingresado hoy 8.30, tempranito, una hora antes, con la sede del CEF, a cargo de la directora Juliana Valdivieso y sus respectivos docentes. Bueno, esperando a las familias, hemos organizado las tres sedes de Maipú, de 3 a 5 años en la sede de Escuela Especial, donde los días que llueven van a ir ahí. Después tenemos la sede del CEF, que son alumnos que ingresan este año de primero a sexto año, a cargo de la directora Juliana Valdivieso, y la sede de secundaria, que son los ingresantes al nivel secundario, hasta la edad de finalización del secundario, a cargo de la profesora Laura Luquez. Y, bueno, realmente un gran inicio, muchos chicos, algunos, bueno, avisaron los papás que iban a venir después, porque, bueno, por el inicio de vacaciones y demás, van a reingresar. La apertura ha sido muy buena, hemos recibido el apoyo y el acompañamiento de las diferentes direcciones, como decía María Marta, y yo estoy sumamente agradecida, porque, bueno, a nivel municipio, hemos recibido todo el acompañamiento de salud, dirección de cultura, de educación, de deportes. Agradezco a Anahuela Portilla, porque ya estuvimos hablando hoy, temprano, acerca del traslado de los jóvenes y niños de las sedes de Santo Domingo y las Armas, que por ahí va a ser un poco más seguido estas dos semanas. Y, bueno, la verdad que muy agradecida y muy contenta por el inicio. Sí, buenos días, feliz año nuevo para todos. Bueno, trabajando en el trailer de salud a través del municipio, conjuntamente con la escuela de verano. Bueno, estamos muy contentos de compartir, sobre todo con los chicos. Hemos colocado el trailer para tener una mejor atención y más completa de los chicos que vienen a la pileta. Les estamos pidiendo a los papás que traigan la libreta sanitaria. Es importante que los chicos estén bien vacunados durante toda la época del año, pero sobre todo en esta época de verano nosotros exigimos y pedimos a los padres que colaboren trayendo la libreta sanitaria, más en un lugar donde hay tanto hacinamiento, que están en el agua, con el calor, pedimos que por favor las acerquen. Los papás que todavía no hayan hecho planillas, que no se hagan problemas, que vengan y que se les va a hacer. Va a haber profesionales durante la semana, va a haber pediatras dos o tres veces por semana, van a estar las chicas del equipo, la psicóloga, la psicopedagoga, haciendo juego con los chicos, las odontólogas también, no solamente atendiendo a los chicos, sino a través del juego. Bueno, que los chicos vayan aprendiendo lo que es el cuidado de la boca. Y estamos muy contentos que nos hayan convocado. Así que la Secretaría de Salud, como siempre, donde es convocado, bueno, tratar de utilizar y poner al servicio todos los recursos que tiene el municipio, de los centros de atención privaria, bueno, que no son pocos los recursos con los cuales cuenta el municipio, ¿no? Para la atención integral de los chicos, adultos. Y el personal que nos acompaña es enfermera, administrativa, vamos a estar todos los días, después martes, miércoles y jueves va a haber pediatra, después los miércoles va a estar el taller, que también pertenece a médicos comunitarios, va a estar la psicóloga y la psicopedagoga, también atendiendo y a través del juego atendiendo a los chicos. Y la odontóloga, creo que dije las odontólogas, va a haber dos odontólogas, para los más chiquititos, otra para los más grandes, y un administrativo que pertenece a médicos comunitarios, bueno, es parte de su trabajo también en el trailer, y la enfermera de Barrio Alvarado. Y nosotros estamos desde que empieza la escuelita hasta que se retiran ellos. Bueno, estamos participando en lo que va a ser la escuela de verano, nosotros desde el área de Secretaría de Social y Salud, lo que vamos a realizar va a ser un control de peso, talla, control de presión, bueno, yo voy a estar completando, revisando las libretas sanitarias, así que bueno, también le convocamos a la gente, a los padres y los chicos, que por favor nos acerquen las libretas para, bueno, para controlar que todas las libretas estén completas, ¿no? Sí, hola, buenos días, soy González Verónica, soy la enfermera de Plaza Alvarado. Sí, yo trabajo en la Plaza Alvarado, lo cual, bueno, tomo presión arterial, no solamente se toma la presión arterial, sino también que se educa a cada paciente sobre lo que es la hipertensión, los riesgos que conlleva, ¿no? Justamente para prevenir todo lo que una se ve y las demás patologías. Sí, estoy acá ayudando en el tráiler, lo cual, como dijo Jeremía, vuelvo a repetir, se controla la libreta sanitaria, que es muy importante, que los chicos vuelvan a traer la libreta sanitaria para controlar las vacunas, eso es muy importante, que tengan las vacunas al día, se le controla peso y talla, que es donde se va a ver si la altura del chico coincide con su peso, ¿no? Porque si no hay que hacer un hincapié ahí para que la pediatra tenga que estar, bueno, observando qué problemas hay ahí, qué patología. Bueno, y lo importante sobre esto, sobre este calor, es que, bueno, que la gente se hidrate, que tome mucha agua, porque justamente con mucha temperatura, por lo general, la presión arterial baja y, bueno, puede la gente desmayarse. Y los niños, sobre todo, que acá en la colonia de verano son todos chicos. Si se le hace de actitud física, bueno, que justamente va equivalente a que traigan la libreta sanitaria, porque va todo, es todo uno, si no, no se les puede hacer certificado de pileta. En el caso de encontrarse y de observar algún problema de los niños, se va a comunicarsele a la pediatra, que va a estar el martes, la doctora Virginia Berardo, que es de la ciudad de Mar de Palata, del matrimonio infantil, que ella va a estar atendiendo acá, cuando se le comunica. Yo, como enfermera, le comunico a la pediatra. Y ella es la que va a actuar y la que va a dar si se le tiene que hacer algún tratamiento o no. Bueno, también aprovechamos para agradecer a la Secretaría de Obras Públicas y Espacios Verdes, que nos brindaron la colaboración para la instalación de luz y agua del trailer. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud, con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cunetas, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logro de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. ¡Vivamos Maipú juntos! ¡Vivamos Maipú juntos! Empieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. ¡Viví Maipú en Verde! La secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, junto al director de Atención Primaria, doctor Ramón Nogueira, mantuvieron una reunión con la licenciada Clara Escarela, quien se desempeña como responsable regional de enfermería del equipo de capacitación del Ministerio de Salud, con la coordinadora de la Escuela de Enfermería Local, licenciada Ana Claudia Cacheiro, y la jefa de enfermería del Hospital Municipal, Susana Nieto. Durante la reunión se delinearon los detalles de lo que será el inicio de la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería, que comenzará el 16 de marzo del 2017. Mi nombre es Clara Escarela, soy la responsable regional de enfermería del equipo de capacitación de la región octava del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estoy acá reunida con las chicas, tuvimos reunión con el doctor Nogueira y la gente de la municipalidad para que el año que viene, en el siglo 2017, tengamos en Maipú la Tecnicatura Superior en Enfermería, para tener enfermeros profesionales nuevos en Maipú. La inscripción ya comenzó, finaliza a fines de febrero y la carrera, con una duración de 3 años, comienza aproximadamente el 16 de marzo. Realmente la inquietud del municipio por tener enfermeros profesionales es maravilloso, trabajar acá con las chicas que ya las conozco, vamos a trabajar desde la provincia en forma muy conjunta, siempre en equipo, por poder sacar, tener continuamente la carrera que comienza ahora y finaliza dentro de 3 años, enfermeros con mayúscula. Una carrera hermosa, una profesión hermosa, porque es la profesión más linda que hay, ser enfermero, y con muchas posibilidades de trabajo, y bueno, acompañando a la comunidad y a todos en este nuevo proyecto que Maipú, por suerte, ha decidido hacerlo. La coordinadora va a ser a Ana Cacheiro, y vamos a trabajar en equipo con Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital de acá, de la municipalidad. Se trabaja en equipo. La idea es jerarquizar la enfermería a través de esta carrera, la carrera tiene, como dijo la licenciada Escarela, 3 años de duración, creemos que la población de Maipú necesita más enfermeros, es una carrera muy linda, la idea, la columna vertebral de la carrera de enfermería es cuidar a las personas, y eso es tomar al ser humano de forma holística, o sea, desde todos los aspectos de la vida. Entonces, invitamos a todos el que quiera sumarse a este proyecto, trabajamos en conjunto con la licenciada Escarela, Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital, también está tan comprometida como nosotras con la carrera, el doctor Nogueira, y bueno, es todo un equipo. Trabajamos en función de Maipú, y invitamos a todos para que vengan a anotarse y ser parte de nuestro proyecto. En este momento se acaba de concretar el proyecto con ministerio, los requisitos son ser mayor de 18 años, tener título secundario completo, calendario de vacunación, y eso lo vamos a ir informando a medida que se vengan acercando a inscribirse. Ahora le paso con la jefa de enfermería. Yo estoy muy agradecida de que Clara Escarela esté nuevamente con nosotros. Hace años que ella ya estuvo en otras oportunidades, la tuvimos como coordinadora general regional, nosotros en nuestro hospital. volvió nuevamente con una carrera que ya también ella estuvo gestionando la anterior carrera que se dio en Maipú, ahora nuevamente la tecnicatura de enfermería que vamos a volver a dar el próximo año. Agradecerte, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Es una gran emprendedora, luchadora, y para nosotros nos enorgullece tener un tamaño representante en enfermería como él lo es, Clara. Siempre lo digo y lo sigo diciendo porque es excelente, profesional. Siempre dándonos una mano desde zona octava, lo que necesitemos, siempre al alcance, predispuesta para nuestro distrito. Bueno, yo simplemente voy a cumplir el rol de ayudante. Son parte de ayudante, colaboradora de la carrera, la que se va a iniciar el año que viene. Bueno, desde ya agradecer a las autoridades por también gestionar esta nueva formación de enfermeros que vamos a lograr, enaltezar nuestra enfermería en Maipú, así brindar una mejor prestación de atención en toda la comunidad. Desde ya, muchas gracias, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias al señor Intendente, Lorena Utermin, doctor Nogueira, y Maxi, muchos más que están a disposición de que esto se lleve a cabo. Gracias. También el mismo agradecimiento para Intendente, Secretaría de Gobierno, bueno, doctor Nogueira, y también a la licenciada Escarela, que de tan buen ánimo y tan buena predisposición, se ofrece estar siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, no, lo importante es el proyecto que tienen, y lo importante es luchar por la enfermería, trabajar todos por la enfermería, todos juntos, que es una carrera, y lo insisto, una profesión hermosísima. Muchas gracias a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.